¡Hola Pokéfans! Les saluda Smash 3 y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Plata SoulSilver. Y bien chicos, bueno en el episodio anterior nos quedamos justamente en el monte plateado, pero bueno como ven ya estoy aquí justamente en la meseta Nihil. En el episodio anterior les dije que iba a levelearles a mis Pokés, al nivel 65 a todos, así que como pueden ver me he tardado mucho, mucho, mucho entrenando. Así que bueno, espero que valga la pena, me he tardado mucho, 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 no tenía mucho tiempo, pero bueno, hoy es viernes, sí, viernes estoy grabando, bueno ya es sábado, estoy grabando al medianoche casi. Así que bueno, el viernes como no tuve clases en la U y bueno tuve un poco de tiempo, así que creo que por eso hice eso. Ok, les tengo que decir que Espeon aprendió al nivel 64, este Psíquico que lo puse por confusión mejor dicho ya. Así que bueno, y también este Ánfaros aprendió este ataque de tipo Roca Joya de Luz que estaba bastante genial. ¿Qué más? Como pueden ver mis Pokémon están a ese nivel, al 65 todos. He subido y los he entrenado legalmente, no he utilizado nada como ya les dije, ya les supe decir. Así que bueno, primeramente lo que voy a hacer es vender algunas cosas, ¿podría vender acá? A ver, déjenme ver, ¿debo poder vender? Sí, vender. Vamos a vender ya que tenía muchas cosas como estas pepitas, tengo muchas pepitas, vamos a vender las 11. Así que bueno, como ven ya tenemos mucha, mucha Poképlata. Y también acá tengo unas dos perlas, también vamos a vender las dos. Y vamos a ver, les tengo que decir que estoy un poco enfermo, creo que en el episodio anterior de Pokémon Perla, ya lo dije, estaba un poco resfriado. Y hoy cuando me levanté también he estado muy, un poco, un poco muy enfermo, ¿no? Pero bueno, espero que no se me escuche muy rara la voz, pero quiero jugar, quiero jugar. Tenía muchas ganas de seguir jugando, quiero pasármela ya. Y a ver, estas trozos de estrella también hay como venderlas, ¿no? Vamos, tenemos mucha plata y eso sí que me gusta. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a comprar todo lo que podamos. Primeramente vamos a comprar hiperpociones, que estas son las que nos vamos a utilizar todas. Vamos a comprar unas 15, porque no creo que gastemos muchas. Ok, ok, ¿qué más podemos comprar? ¿Un restaurar todo o cura total también? Sí, cura total también, vamos a... sí tengo 15, pero bueno, vamos a comprar 5 más para tener 20. Muy bien. Y restaurar todo también, porque restaurar todo, como ya saben, cura toda la vida y también cura el estado del Pokémon, ¿no? Así que está muy bien. Vamos a comprar unas 18 para que se hagan 20. Así que está muy bien. ¿Y qué más? Creo que nada más, creo que nada más. Así que, bueno, ahora voy a ver los objetos que puedo poner, obviamente, ¿no? El pañuelo elegido lo iba a poner a este Ánfaros, ya que Ánfaros no tiene nada de velocidad. Así que voy a probar a ver qué tal me va con el pañuelo elegido. Y las gafas especiales las voy a poner a este... Poder ponerle a Gengar o a Espeon. Pero Gengar tenía la naturaleza favorable a ataque especial, así que lo voy a dejar así. Y Espeon te... Lo voy a poner a Espeon, ya que no tenía una naturaleza que subía el ataque especial. Le subía la defensa especial, si mal no estoy. Así que, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto potencia... las gafas de sol potencian los ataques de tipo siniestro. No tengo ningún ataque de tipo siniestro. ¿Qué más? A ver, déjenme ver qué nomás tienen mis pokés. A ver, Typlosion tenía la... La campana concha, ¿no? El Crobat no tiene nada. Gengar tampoco. Gyarados tenía la garra rápida. Ánfaros el choice scarf. Y Espeon el pañuelo o las gafas especiales, ¿no? Las gafas elegidas, mejor dicho. Ok, no sé qué ponerle. Creo que por el momento voy a ponerle una valla a cada uno de estos. Vamos a ponerle una valla sidra. Vamos a ponerle una valla sidra a este... No, usar. No. Vamos a darle. Solo vamos a darle... Equiparle mejor. Te vamos a equiparle a Gengar. Porque Gengar no creo que... No creo que la utilice. Ya que es muy rápido y también pega muy rápido. Así que no creo que aguante un poco. Así que bueno. Ok. Todos tienen objeto. Y bueno. Aquí tenemos que hacer el primer combate contra este plata o silver. Así que bueno. Vamos a poner primero a Crobat. Porque no sé. Me gusta comenzar con Crobat. Ya que es muy rápido. Y con Idy Walta puedo hacer un hit and run de una. Así que bueno. Vamos a ver. ¿En serio no viene? Déjenme ver. Entrando aquí se llega a la sala del alto mando. Sus miembros son muy poderosos. Una vez dentro ya no podrás echarte atrás. ¿Te atreves? Sé valiente y adelante. En serio no viene. Creo que son por días que viene plata. Creo que son... Bueno. No sé qué días. Pero son días específicos. Así que bueno. Nos da igual ya que nos hacía perder un poco de tiempo. Así que bueno. Vamos a otra vez a enfrentarnos a este alto mando. Y espero tener suerte. Me daba mucho miedo el equipo de Lance. Porque como ya les dije en el episodio anterior. El Lance. El Pokémon más alto de nivel era este Dragonite. Sí. A nivel 75. Así que bueno. Nos saca casi 10 niveles a todos nuestros Pokés. Pero bueno. Ok. Vamos a ver. Vamos a pelear primero. Creo que se llamaba Mento. Este o algo así. Bueno. Vamos a ver. Bienvenido a la liga Pokémon. Permíteme que me presente. Me llamo Mento. Me he entrenado por todo el mundo para mejorar mis Pokémon de tipo psíquico. Y por fin me han aceptado en el alto mando. Solo puedo seguir mejorando. Es imposible que pierda. Ok. Vamos a ver con qué comienza. Es de tipo psíquico como ya lo dijo. Así que bueno. Ah. Shit. Este creo que tenía un Bronson. Ya. Sí. Ahí está Bronson. Motherfucker. Pero vamos a ver qué objeto tiene o no. O salimos. Porque bueno. De un ataque psíquico nos mata. Posiblemente. Pero bueno. Vamos a salir con ida y vuelta. Ok. Pondría las animaciones. Creo que no las puse. Pero bueno. Luego lo pondré. Vamos a sacar a Typhlusion. O Typhlusion. Ok. Ok. Estallido. En serio. No muere. No muere. No muere. No muere. Ah. Va a recuperar la vida. ¿No? Vamos a sacar otra vez a Crobat. Ahí está. Te conozco. Te conozco. Vamos otra vez a sacar a Typhlusion. Psíquico. No nos hacen nada de daño como pueden observar. Pero el estallido ya no es muy potente. Porque no tengo muchos peces. ¿No? Ok. Vamos a ver ahora. A ver. Garrumbría. Ok. Genial. 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 Tenía Garrumbría porque... Sí. ¿No? Quería utilizar SMT. Así que bueno. Un Grumping. Grumping es de tipo... Psíquico puro. ¿No? Sí. Psíquico puro es. ¿No? Así que... De un Bola Sombra no creo que lo suporte. Vamos a ver. Oh. Ok. Cayó. Cayó. Genial. Voy a tratar de no pasarles rápido. Ya que estos combates son de lo más interesantes. Y un poco importantes. ¿No? Ok. Gardevoir. Vamos a quedarnos. De un Bola Sombra sí lo acabo. Eh... Sí, sí lo acabo. Sí lo acabo. Le saco cuatro niveles. Así que bueno. ¡Bola Sombra para Gardevoir! No sé cómo se dice. ¿Gardevoir o Gardevoir? ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¿Por qué no le mata un ataque de Gengar? Gengar es muy, muy, muy potente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahora sí que va a utilizar el... Este... Eh... Restaurar todo, ¿no? Ah... Vamos a sacar a Krabat. Ok. Vamos a ir con ida y vuelta. ¿En serio no? Bueno. Me da lo mismo. Me da... Es mejor para mí. ¿En serio no le mató un Bola Sombra? De Gengar. Recibe a Stab. Es súper eficaz. ¡Ay! Bueno. ¿Cuál podemos sacar? Vamos a sacar a Espion. Vamos a ver con qué sigue. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah... Un Jinx. Jinx también es de tipo... Hielo. Psíquico, ¿no? Ok. Jinx. ¡No! Ah... Estoy bien pendejo. Llanto falso. Llanto falso. Nos baja la defensa especial, ¿no? Eh... ¿Le mataremos de otro ataque? Vamos a probar. Psíquico. Mátalo, por favor. ¿En serio? ¿Por qué en esa vida se quedan todos? ¿Por qué? Ventisca. Ah... Me bajó la defensa especial. Y posiblemente me acabe... ...dando. ¡Ah, qué mala suerte! Comienzo mal. Comienzo muy, muy mal. ¡Ah! Ah, y de vuelta. Muerto. ¡Ay, qué mal! Dos Pokémon muertos. Y yo pensé que este... ...este gimnasio era de los más fáciles. Pero bueno, vamos a ver con qué sigue. Ok, ok, ok. Vamos a ver. ¡Para, pa, pa, pa! ¡Papá! ¡Slow bro! Vamos a quedarnos. Slow bro tiene una muy buena defensa física. Pero especial no tiene mucha. Así que vamos a utilizar chispazo en este. ¡Slow bro! Como ven, tiene también muchos peces. La vida le baja suave, suave. Amnese sobre la defensa especial. Vamos a hacer otro chispa. Y no lo aguanta. Obvio, ¿no? Si fuera más veloz... Posiblemente hubiera aguantado dos golpes. Bueno, hasta tres. Pero no. Chato, vamos a seguir. Somos Scarf. Así que vamos a ganar en velocidad. Indiscutiblemente. Así que bueno, vámonos. Ah, no sé qué dijo. Pero vamos a hacerle chispazo. En serio. Es más veloz que mí. Con el choice Scarf todavía. Vamos. Ok, genial, genial. Me iba a cabrear mucho si no lo mataba a Zamparos. Ya es demasiado, ya es demasiado. Ok, muy bien, muy bien. Ganamos el primer líder, Mento. Que me dio problemas, el desgraciado. Me dio problemas. Pero bueno. Vamos a ver qué nos dice. Aunque haya perdido, no cambiaré de planes. Seguiré luchando hasta ser el mejor de todos los entrenadores. Sigue tu camino y vuelve para experimentar toda la fuerza del alto mando. Ok. Ah, gracias. Ok. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Maldito sea. Vamos a recuperar a nuestros Pokés ya que estamos acá. Ay, joder. A ver, vamos. ¿Dónde estaban los? Acá están los revivir. Los máximos revivir. Vamos a dejarlos para utilizarlos al último, ¿no? Cuando sean muy, muy necesarios. Y vamos a ponerle a estos. Y a ver, los super pociones. Acá están los super pociones. Hiper pociones. Vamos a darle a Gengar. Vamos a darle otra a este... Gengarín. ¿En serio? ¿Tiflation qué tenía? No pude utilizar la valla. La valla Sidra. Ah, bueno. No sé a cuál lo puse. No recuerdo. Creo que era Acrobat y a Gengar. No, Acrobat y a... A Tiflation. Pero bueno, bueno. Me estoy trabando aquí. Así que... Vámonos. Voy a hacer en este episodio solo los dos primeros. Así que en el siguiente episodio... O podría hacer hasta tres. Ya que en el siguiente episodio vamos a hacer la penúltima. Y al último el líder Lance, ¿no? Así que bien. Ok. Primeramente voy a poner las animaciones. Porque me estoy quedando... Muy mal acá sin ver las animaciones. Ok. Ya está. Ok. Vamos a... El segundo alto mando que es Koga. Vamos a ver qué nos dice. Ja, 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 ja. Soy Koga del alto mando. Vivo en las sombras como un ninja. Te confundiré y te destruiré con mi estilo. Puedo confundir o envenenar a mis adversarios. Prepárate para ser víctima de mis imprevisibles y alucinantes técnicas. Ja, ja. Ja, ja. No puedo ni reírme. La fuerza bruta no lo es todo contra algunos Pokémon. Ya lo verás. Ok. Ok. Koga. Líder de tipo veneno. Vamos a ver con cuál sac sale. O con cuál empieza. Vamos a ver. Oh, marfaka. Es con tan... Pokémon de tipo veneno siniestro. Ok. Vamos a hacerle vuelo. ¿Con qué puede ir? A ver, vamos a ver. Explosión. What the fuck. Fue una estupidez que haya hecho eso. Ya que estoy en el aire y no me afecta nada. Ja, 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 ja. Swalot. Ah, Swalot me puede joder mucho. Vamos a quedarnos. Sí, sí. Vamos a quedarnos. Obviamente vuelo. Tiene muchas, muchas peces este Swalot. Como pueden ver, baja bien suavito. Amnesia. Vamos a ir con... Tiene restos. Podría robarle. Vamos a hacerle Mofa. Mofa. A ver. Engañado por Mofa. Bostezo. Genial. No puede utilizar Bostezo. Vamos a mala suerte. Crobat tiene objeto. Crobat tiene objeto. La mejor forma de ganar a este Swalot sería sacar a este Espion. Ya que con un Psíquico no creo que lo soporte, ¿no? Así que bueno, ahorita solo puede atacarme. Y tengo una buena defensa especial. Así que no me preocupo por eso. Bomba Lodo. El cual lo voy a resistir. Muy genial. Pero me envenena. WTF. Ahora no tiene ni un Pokémon que sea inmune a Psíquico. Así que vamos a ser Psíquico, ¿no? Aunque tiene una maquinación encima. Pero bueno, somos Specs. Recibe Stab. Es súper eficaz. Y no creo que lo soporte. ¡Sí! Muy bien. Súper eficaz. Muy genial. Y bueno, vamos a ver qué saca. ¿Con qué sigues? Koga. Ok, ganamos un poco de experiencia. Nos quita un poco la vida. Pero bueno. Venomoth. 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 Igual vamos a sacar a Tifloxion. Tifloxion. Creo que me lo cargo de un... De un estallido. He gastado tres ya. Vamos a hacer el estallido. Vamos, 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 vamos. Tengo toda la vida. Si tengo toda la vida hago mucho más daño que... Si tengo menos vida. Así que bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si lo mata, si lo mata, si lo mata, si lo mata, si lo mata. Ahí está. Genial. Súper eficaz. Muy bien. Hasta el momento voy bien. No se ha muerto aún nadie. Así que bueno. Espeo. Toxicroak es un Pokémon muy genial. Pero tiene doble debilidad a tipo psíquico. Así que psíquico. No tuvo golpe bajo. Si hubiera tenido golpe bajo que lo aprende. Si lo aprende. Hubiera muerto. Pero bueno. No tuvo. Genial. No pudo hacer nada el Toxicroak. Y vamos a ver con qué acaba un Crobat. Vamos a sacar a nuestro Crobat. Porque este Crobat también tiene... Es más veloz obviamente que Spion. Así que nos puede joder un poco. Vamos a hacerle mofa. Ya que este suele cargar el rayo confuso. Y creo que soy más veloz que él. Vamos a ver. Ok. Genial. Vamos a ver con qué iba. Ahí está. Mal de ojo. No puedo utilizar mal de ojo. Genial. Vamos a ir con ida y vuelta. Y vamos a sacar... Somos más velozos porque nuestra naturaleza era muy favorable a velocidad. Ok. Vamos a sacar a Ánfaros. Ya que Ánfaros está muy muy genial aquí. Sin nada de daño. Ok. Ahí su abuelo. No sé. Vamos a hacerle joya de luz. Igual no vamos a atacarle. Bueno. Sí lo atacamos porque está atacando en este turno. Así que nosotros vamos... ¡Se paraliza encima! ¡Sí! Tenemos dos turnos. A ver. Joya de luz. Pa, 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 pa. Este ataque puede subirnos todas las características de un solo golpe. Así que bueno. Vamos a tener en cuenta. Vamos a hacer el chispazo. Oh, soy pañuelo elegido Genial, genial, sí, 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 bueno Ahora lo recuerdo Soy Choice Scarf Como suelen decir, ¿no? Muy bien, y no lo En serio lo aguanta Espero que te paralices Crobat en el aire A ver, vamos a hacer otra vez Joya de luz Uso vuelo, genial Posiblemente pueda recuperarse con Con algo, a ver, vamos a ver Joya de luz, ahí está Oh, 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 oh Bueno, se recupera todo, ya está, ya está Vamos a irle, joya de luz Ni siendo Scarf le ganamos en velocidad A Crobat, como saben Crobat tiene una velocidad Que es una barbaridad Y Ánfaros tiene una velocidad muy mediocre Así que, bueno Otra vez vuelo Puede joder mucho con esto, puede joder mucho Pero tenemos a nuestro No, no, fuerza no Tenemos a nuestro favor Por nuestra habilidad Ya que, bueno Con un contacto se pueden paralizar, ¿no? Así que, bueno Vamos a ver Ok, no se paraliza Nosotros vamos con joya de luz Otra vez Para, pa, pa, pa Para, la, la, pa Para, para, la, pa Vamos, muere Muere, muere, muere No muere Joya de luz Veneno X Bueno, eso no nos hace nada No nos hace nada Y se paraliza Ahora, en buenas horas Se paraliza Scarf Pero bueno Genial No sé si puedo hacer el siguiente gimnasio Ahora Ya estamos casi al minuto 18 de video Así que, bueno No sé Voy a pensarlo Voy a pensarlo El siguiente gimnasio Si mal no estoy Es de tipo Lucha Claro, ¿no? Tipo lucha Muck Si, es necesario cambiar a Muck A cambiar a este Crobat Ya que Muck Como lo van a comprobar No tiene ningún ataque Es muy Stull Es muy Stull Vamos a hacerle Mofa Por eso me gusta tener a Crobat con Mofa Para esos Pokémon que son muy defensivos Y que solo cargan ataques de estado, ¿no? Como pueden ver No puede utilizar Chirido Así que, bueno Vamos a hacer ida y vuelta Y sacar a Espion Espero que Espion esté medio saludable Ya que Bueno Aunque no nos va a hacer nada Porque va a ir con combate Creo que sí Vamos a ver Ahí está Combate ¡Oh, no! No, no Voy a morir mi Espion Maldita sea No Pero se quita más vida a él Se quita más vida Y también tiene el Lodo Negro Quería robarle el Lodo Negro Pero este también tiene la habilidad ¿Cómo se llama esta habilidad? Es una habilidad que impide que le robes el objeto ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, no sé No recuerdo Vamos a sacar a Guiara 2 Ya que tenemos Terremoto Vamos a hacerle Terremoto Bueno, no hace falta que se activara la gala rápida Que somos muy veloces No somos muy veloces Pero sí que ganamos en velocidad a Mach Mach muere No recibe esta Pero Super eficaz Y muere Ok, muy bien Muy bien, muy bien Y creo que ya no hay más Sí Nos dan 1042 puntos de experiencia Genial Y también nos da un poco de plata A ver He probado contigo todo lo que sé Pero he fallado Debería entrenarme bastante más Entra en la siguiente sala Y demuestra tus habilidades Ok Murió mi querido Espeon Y no sé si pudiera ser el Creo que no Bueno, vamos a dejarle este episodio aquí Y en el siguiente episodio A ver si puedo hacer los 3 gimnasios Los últimos Así que bueno Espero que les haya gustado Y si es así Por favor, dale like Comentar Suscribirse si no lo están Y sin más que decirles chicos Yo me despido Hasta luego Chao 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 ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? ¿What the fuck?